Se repite la historia en dos desconocidos Un hombre que camina el fondo de su vaso Y descubre su orgullo perdiendo el espinazo Y una mujer que espera exiliada en su reino Que venga su marido de alguna borrachera Un niño nace por los no nacidos Va conociendo solo las preguntas Y los cuentos sobre Black Mulder Y el ángel crecerá Cuando diga desconfío Cuando pierda la marca del afecto Cuando asesine distante Y no ame cuerpo a cuerpo Y frente a la manzana verdadera Y frente a la manzana verdadera Una tentación le borre las ojeras Los dos desconocidos Abanican su espectro Y el ángel crecerá Y el ángel crecerá Y el ángel crecerá La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y una mujer que espera exiliada en su reino Que venga su marido de alguna borrachera El niño nace por los no nacidos Va conociendo solo las preguntas Los cuentos sobre Drácula Y el ángel crecerá Cuando diga el desconfío Cuando pierda la marca del afecto Cuando asesine distante Y no ame cuerpo a cuerpo Y frente a la manzana verdadera Ninguna tentación le borre las ojeras Los dos desconocidos Abanican su espectro No 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 No